No veo nada Oli A ver, voy a quitar Voy a quitar lo que me habéis puesto aquí del guarden Tarde Tarde Bueno, vamos a hacer Esto Y esto Chicos, por favor, no me quitéis las cosas estas Ah, pero tú lo ves Ellos no Y los errores son los de la skin Ahora pongo la skin O sea, ahora te pongo la skin Si A ver, esto era Skin Ya está O sea, si sales y entras al juego ya tienes tu skin Bueno, yo he pasado en el chueyo y voy con zenta Eh, ¿cuánta ronda queda? Eh, 11 11 de qué? Ya me cargo Aquí esté ¿Me necesitéis para el evento? Eh, no Sí No, en realidad Esperamos hasta que ronda A ver No Abro un nuevo A ver Luego de esta ronda Luego de esto Tengo que ir al otro, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¿Puedo? 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 Y luego el espacio de aquí Y luego una caja donde hay una Con el happy a nivel Arenal ¿Qué me habéis puesto? ¿Qué me habéis puesto otro? ¿Sois unos desgraciados? Pity no muera Pity ha muerto por arte de magia ¿Qué? ¿Dónde ha muerto? Me he quedado encima de un árbol Estaba poniendo el login Y le he quedado por el cintín Me ha matado de una hostia ¿Dónde ha muerto? Eh, en un árbol Pero al lado del spawn Cerca Ah, bueno, pero Ah, bueno Sí, voy Por arte de magia Espera, voy yendo para allá ¿Te pasas por la nada? Eh, pero estás al lado del spawn, ¿no? Yo sé dónde está el spawn Cerca, cerca Si me bajo una montaña Y me quedo en tu árbol No me voy a pegar Pero al último te tenías Más armado Vale, espera Voy yendo Pero, ¿qué apeto tenía? Eh, no sé Gris Gris? Un gol Un gol en gris Un gol ¿Cómo? Era gris No me pegaba mal Vamos a morir Vale No sé, voy yendo A lo mejor sí Todo esto me ponía log Y además se fue en moverme Voy yendo Voy yendo A ver, al principio estoy viendo A dos zombies que son muy... A ti por ni poner nada No me estoy colocando allá ahora Eh, aquí mira Voy yendo, voy yendo, voy yendo Voy yendo Hombre, por lo menos Sirve el datapack este de revivir Hoy voy ¡Hoy voy! No puedo ¡Hoy voy! ¿Qué es esto? Me voy a tomar el dinero ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Los mandados para la muerte! Sigo hoy voy Sigo hoy voy Sigo hoy voy Sigo hoy voy y o sea de momento no se ve el este vale estoy 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 en el spawn a la cabeza mía dale al 1 o al 2 para ver más pero 23 tiene que estar por aquí para atrás no no aquí en menos menos 23 68 bueno 23 68 si por ahí es justo para abajo abajo para qué por ahí me escalabra vale número 23 68 65 66 65 66 que desgraciados el creeper puede ser y vuelve donde no se puede hacer de un segundo como de nuestro trame y hay un poco de ahí ¿no? unos trampiños están mal que esto no come está metiendo ahhhh ahí vienen muchos vale 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 a la derecha 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 abajo la montaña pero ahora para abajo para abajo vende vende no entiendo vende vende pero estás seguro que es por aquí si a la derecha tú ahora también ya volvió o a lo mejor es por aquí si 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 seguro por ahí no por a la derecha por no por no o sea por aquí si voy ahhh si que está difícil eh un goal ni me loguee como que un goal ehhh donde sigo bajando sigo bajando sigo bajando sigo bajando que hace lleno por aquí huyendo huyendo es que me persigue a todo el mundo o sea a mi no entiendo a la derecha a tu derecha a la derecha derecha a la 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 derecha ahí está mi tumba y está toda la araña de lo que hago muy buena cuaca cuidado por que por que eres kid porque tu personaje favorito de one piece vaya bueno ya voy por aquí rdx que tal como estamos muy buenas cual crees que es el Eh, aquí ha muerto otra persona, vaya pringao Eh, Gado, ¿dónde has visto lo del Goul? ¿Qué haces? Pues jugar. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Pues jugar. ¿Qué es esto? Encontra algo, gente. ¿Qué es esto? Mi casa. ¿Cómo? Consigue algo nuevo. ¿Cómo que consigue algo nuevo? Espera. Entra ahí. ¿Qué dices? No hay nada nuevo aquí. Es que he encontrado... He encontrado algo súper random. Suspechoso. Algo sospechoso. La 6. Hola zombi, hola zombi, hola cerdo. Hola, señor ahogado. Hola, señor ahogado. ¿Aquí no lo vi en su casa? ¿O tenéis una zona ahogada? Eh... Yo tengo más o menos una bella. Más o menos. Pero que cada uno... Tengo una sensación. Sí. Y si porque nosotros ya lo hemos hecho y no podemos coger el paso una otra vez. ¿Qué me está...? Es porque no lo podemos hacer tú y yo. ¿Qué es esto? Que me está pegando un... Que me está pegando un... Que me está pegando un... Un... Una esta donde... Donde meten las armaduras. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es donde me ha venido pegando a mí? ¿Con un tío gris? Ay, tengo ganas de verlo, eh. ¿Pero eso es porque falta el pack de texturas? Que miedo. Que miedo. Ha venido Kati para pegarme. ¿Cómo lo haces? Sí, porque hemos metido muchas cosas. Eh... Toma. Fíjate los soldados y todo. Adiós. Aquí viene. Aquí viene. Aquí está donde. No. No viene. No viene. No viene. No viene. No viene. Aquí no serán guarros, ¿no? No, no. Habrá gente con caguita para abrir los copias. No, tenemos que esperar a Taksui. Pero... Ahí el... Está el este. ¿Voy a probar yo? ¿Qué? El private. Está el private, chat. Nick, no puedes hacerlo solo, eh. Güey... Sí, por favor, iros a otro chat. ¿Dónde estás? Dos. Es la 1.19, no la 1.19.1. Por el tema de... Por el tema de los... Quizás... Dos... Wunners de estos. Mejor al máximo. Al seis. Eh... Se ha metido en el Minecraft. ¿Qué? 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 No voy a morir. No voy a morir. Después de no sé cuánto no voy a morir. Aunque no. No sé, hermano. Si lo juego por veces. Bueno, bueno. He jugado más. Pero yo no muero. Soy... Inmortal. Soy inmortal. Voy a ver ahora el pack de texturas. Porque he metido uno del servidor. Pero no sé si lo he metido bien. Opciones. Paquete de recursos. Mira, está el... El Beast Monster Datapack. Pero no lo entiendo. ¿Puedo haber sido tan bobo? Es que he metido... Alguien se le escucha a todo el ventilador, chicos. ¡ZEMBI! Se me escucha a ti. Se está muriendo. Se está andando. O sea, por Nico no se muere. Escúchame, Maca. Hay un rayo. Han aparecido los cuatro jinetes de la bobada ahí, eh. Jajaja. Te quedas sin bobo, pobrecito. Los cuatro... No creo que me hayáis sido tan guarros. ¡Sois unos cerdos! Me habéis puesto... El... La esta de... Del Warden... Abajo de mi casa. Y no... Y no me apetece picar, realmente. ¿Debajo de casa? ¿De qué hablas? ¡Tú! ¡Fuera jinetes! ¡Aquí no hay nada! ¡Fuera! ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Que XD. ¿A los sensores? Sí, hijo, sí. ¡Sí! ¡No! Esta está arriba. ¿Cómo que arriba? Sí, haces, ¿no? Tengo miedo porque escucho algo en mi casa. ¿Sabéis ya más divertido, a que sí? Sí. Pues, ya... Ahora, de repente mueren todos y no hay nadie para servir. Pues... Pues a esa serie. Yo hasta ahora nunca me he metido. Qué mundo mío la sabe, Flo. No me gusta mucho esto, ¿diam? Que mal, ya te salve. Ah, a Molly, a Molly no le gusta nada Ah, bueno, vale Yo voy a ver la nether, ¿cómo está? Si, si, buena suerte Que muere su culpa Ostras, si que hay la nether El cerebro era un poco flying, eh Pero, ¿sabéis por qué? No, no, pero ¿sabéis por qué? Porque he metido dos datapacks O sea, no, he metido Es que no, no me entiende He metido todos los datapacks que me habéis enviado El problema es que Lo que os habéis descargado No es el datapack O sea, es el datapack, no es lo de Lo de la skin ¿Me entendéis? Venga ¿Entendido que debes estar tranquila? Ah, pues te reporto la vida Hostia, el nether ya tardaba media hora Se puede craftar una bomba ¿Cómo que se puede craftar una bomba? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El fichón no van a destrozar todo El espíritu, los romanos y se muestran ¿Los logros? Pero, ¿es de todo? Oh, tío ¿Pero qué es eso? ¿Insta de datapacks? Dale, dale la ahí joder Espera, espera Miro que mi casapito siga igual Aventura Manae Sangry, TheWitchInTable Amigos Crastear, EnInfiendocaster No se que, no se cuanto WeWern, Troll Un explosivo, bueno La madre que un parion Esa mola No, mola Vamos a buscar Al, al, al Al, al, al Al proviense Eh, me vais a perdonar Pero voy a tener que reiniciar el este Te esperas No, no me espero Que no, que lo quiero meter ya de ella Chicos Pues por eso es que te estoy diciendo Que no he metido el pack de texturas Donde debería estar el pack de texturas He metido el database Donde no debería estar el database Eh, eh, entiendes Entiendes No, no es el El pack de texturas No le sabes al servidor Cómo, Eeh, eh ¿Bobos? Me lo habéis dejado para que me lo vea yo solo No, no es el pack de texturas Pues claro Claro Si me ayudáis No, no es el pack de texturas No, no, no yo no lo he hecho Jajaja ¡Perdí! ZOMBÍ Voy a ir a tu casa solo para estallar tu, tu Lo que viene siendo tu ventilador A ver ¿Tú sabes cómo se usa? Ya empezamos con la risa floja No mames, cerdos ¿Ves? Si he metido el datapack donde no debería estar el datapack Soy un genio ¿Qué es eso? Dime Vada Cuando alguien es un Cuando alguien, te lo juro por Dios, es un iluminado de la facción de los iluminatis me sorprende que nadie más O sea, eres como tonto pero sin el cómo, ¿eh? No, hoy no, ¿eh? Hoy ya digo yo que no Si, bueno, te has ido mucho Si, no Ay, pero yo he ponido punta, ¿eh? No por nada más Ya, se lo he cerrado para mí Será ahora culpa mía, ¿sabes? Sí, sí Sois una panda de desgraciados todos Yo no me río, soy el único que no se ría Es que lo de, lo de, lo de se tiene que cagar toda la culpa Ah, sí, claro Vaya Estoy francamente Estoy francamente triste por los acontecimientos que está pasando Así que Eso es tú Me voy a echar Café Con hielo Y ya está Por qué te metes conmigo Porque yo no tengo ni peso pa' darte Pero sí tengo ¿Estás bien? No ¿Te he sentado? Eres como tonto, ¿no? Tonto, mate ¿Te he sentado? Mira, voy a meterla Voy, voy a ir metiendo esto En plan Vamos Ya sabéis Es que Lo siento, gente Pero me he equivocado Creo que es esto, ¿no? Ah, es que pone datapack Hola, soy Fontanero24 Y pongo cosas donde no debería haberlas Dale un momento, porfa Copiamos el enlace Es que es complicado meter estas cosas en un ser Bueno, en realidad no es complicado Es entenderlo Pero claro, como aquí la gente no me ha No sé, no me ha dado chance Mira, ya Tal vez no me dijeron que buscara Ya lo estoy metiendo No Samir no me dijo nada De ayudarte ni nada No me dijiste nada Si me dijiste Ayúdame a buscar datapacks Que sean interesantes Se ve interesante Soy Samir Hola Me llamo Samir Y pongo cosas Sin sentido Ninguna Porque soy Samir Eres como muy listo tú, ¿eh? Yo solo quiero cantarte y un beso Pero yo me chupo el pezón con exceso No, así no era, ¿no? Seguramente no Sí Ah, pues sí Darme un momento Cuando pite el prrrr Ya os podéis ir metiendo, gente Pero hasta que no pite el prrrr Mi moto No hace Bip Mi moto Hace Brrrr ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me gusta Error en el sistema Iniciando chicos No me gustan los franceses Pues ahora es francés Inicia más rápido Vale, inicializando más rápido Literalmente o no No sé, tú eres tonto Decídselo a... Es que no te pago chicos Ah bueno tío, tranquilo eh, te me relajas Eh, chica Gigi ¿Cómo? Chica Gigi Tú no eres chica Gigi Chica Gigi Y... Voy a poner a... Quiero... Una... Moto Oh, servidor abierto Eh, madre mía que rápido voy Quiero darte un beso Y luego... Decirte que estás en exceso Ahí va, ahí va, descargando Mira, mira, mira Ahora sí que vais a ver a los monstruos bichos raros Sí, 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 sí Pero hay un problema muy gordo ¿Cuál? Eh, que no se ve en los días de la Blood Moon Creo que no se ve ¿Cómo? Eh, zombie me está poniendo nervioso tu ventilador ¿Quién es para le francés? ¡DOMBI! 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 ¡DOMBI, por favor! ¡DOMBI! Ahí va, ahí va la madre Ah, mira, por lo menos ahora se ve en... Ahora se ve el pack de texturas Pero no se ve en el mapa ¿Cómo que es el mapa? No se ve en el mapa Vale, entonces chicos Habrá que sacrificar datapacks Nunca ¿Taxon, no? ¿Qué haces ahí abajo? Yo no veo ni más pérdidas de texturas Yo no veo ni más pérdidas de texturas Yo veo todo Y también Loco, loco, ¿qué hay? No, si veo lag, veo lag Yo no veo alguna otra A ver, ves lag Ves lag porque hay no sé cuántos packs de texturas Yo recomendaría Quitar algunas O sea, packs de texturas no, datapacks Yo creo que lo que ocupa más es el del nether Jajaja Se escucha un cuervo Sí, se ha escuchado un cuervo, ¿no? Sí Pero en Minecraft Hay cuervos en Minecraft Yo, yo Sí, la patata Jajaja Vale La patata Chicos, voy a hacer lo que os he dicho Que esto tarda nada, ¿vale? No, que esto tarda nada Me vendo por un trozo de chuletón que no tengo para comer No se puede comer, se tarda más de minutos Pues claro, me habéis dicho ¿Meter datapacks? A ver Os voy a decir los datapacks que hay metidos No creo que haya mucho A ver Pues los plugins son mejores, no ocupan tanto Pues claro Mira, está el Warden, Bosbar El Océana, Aditons El Magma, el Improvince No sé qué El Graves Y el Bis Vale, mira Voy a quitar El Océan El Warden Y el Improvide El Warden no, el Warden no El Warden no Sí, tío, sois enfermos Que eso no se puede Ahora meto yo un plugin Vale, mejor Meto un plugin De la vida y ya está Pero también, también, también metes agua de agua ¿Qué agua? ¿Pero qué es? ¿Eso va a dar lag? Chicos, ¿queréis vosotros comprar un servidor? Y metéis todo lo que queréis Si me lo pagas tú, sí Sí, me lo pagas tú mejor ¿Pero qué, 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 qué? No, qué va a dejar No, qué va a dejar Que guapo, pero... Es que el servidor es una... ... mierda Ya, ya, pero... Para poner cosas ¿Para qué piden? ¡Que dejes de comer y hables! ¡Sin comer! No sé... No la he pe... No, no se la ha entidad ¡N globe! Pero es el que come los mayores cabeles ¿Está comiendo? Lo pronto Ahora estoy bebiendo café Y luego, qué, que no hables con la boca eso 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 que no se la entiende que me meto yo que es como que es uno que que te intenta meter bimbo aquí la saquira unil saquira unil increíble vale pues he dejado el de las tumbas el magma y el de las bestias que tumbas de que hablas el de las tumbas es que si mueres mueres no lo puedo creer pues he pillado la ip de un francés por bobby es bobby no se que dice sony que hace que le ha hecho no no perdón estás sorda eres la zombie si zumbita jajajajaja jajajajaja es que un data pack vale ahora lo entiendes nada jeet no creo que ha desgraciado el tirador bueno me lo puedo creer bueno chicos qué tal día por cierto porque más no me pagas que te voy a pagar el que que has hecho para que yo te pague a mí tampoco ahora todo el mundo quiere que le pague algo que no les dejo si mil euros de que mensuales mensuales eso y serán que la paga pues te quito el admin porque espera ¿eres admin? no eres se viene chupi steam chupi no por cada vez que falta registrar el servidor has hecho has hecho algo que zomi que has hecho siendo administrador ha ayudado a algo en que? si esta vez lo esta haciendo todo joder hola me ajusta ah si es verdad no es verdad estamos hablando de administradores moderadores ah si ui va ui va ui va no se lo ha pensado ¿tú crees que hay algo para hacer ahora mismo? más que eventos moli pero si tu no te quejes si no haces na el único que hace eventos es zombi ee 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 zamino zombi darki y yo ¿tú que vas a hacer? eso es que ellos hacen eventos yo voy a tomar si si la voy a vender pero espera ¿eventos o dormir? evento de dormir ah no me sirve samir como? ah otro que esta comiendo aquí luego me decís a mi hay desayunas a las 10 de la noche ni merendando merendate esta jajaja con que eso es dame el rol de dictador a mi dice darki con que me dejes de tocar las configuraciones y no des permisos externos me sirve como paga porque mas de una vez has liado el server mentira que mentiroso que mentiroso ala encima que yo ayudo contad lo vi seguian los dos porque uno toca algo después el otro tambien toca y si conto si se piensais que yo toco algo que eros mio yo toco cosas mio claro el reformatorio que apoya el reformatorio lo intenté a ver lo arregle lo toque para arreglarlo eh si se esta metiendo todavía al mundo quiero terminar mi casa oh 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 pero ya has robado una casa si hombre ya has cortado el lugar el terreno ah vale ya has cortado una casa ya hecha esta tres mil bloques como que quite que 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 plataforma morada quitamos media población de mods como que como que arreglarlo y me quitaron los permisos que luego puse al reformatorio y luego me dijeron que no funcionaba eh si es que fue zamir que toco como que yo seguro eh voy a explicar lo de los mods lo de los mods no son mods es un datapack no 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 me lo hacen en el discos que la mayoría de ellos son amigos ah no no se que me decís los discos son amigos ah que quito a todos los moderadores dark o como no que quiere quitar paque ah ah jajajaja no no porque no hacen na pero con una condición darky que darky son sapo que guarros que miedo sapo que miedo sapo con una condición darky condición quitarte el rol de darkito y el otro quitarte el si te quitas el rol de darkito puedes hacerlo para luego volver a hacer las postulaciones a mi me quito el dices a mi me quito el de moderador pero tu moderabas gado tu moderabas gado creo que se lo digo fonta o algo gado no jajaja no jajaja no jajaja si se puede pero no lo voy a meter ahora porque si no voy a tardar milenios jajaja iniciando servidor no no jajaja no jajaja te quito el mod porque te habian jajajajaja es verdad gado jajaja jajaja no no ojo que no digo yo que a mi me hackearon el pc jajajaja 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 abri mi puerto con todo sii abris el puerto no no abri mi puerto del horario si claro sii si si jajajaja jajajaja el 69 jajajaja todo lo que quiere y mas ah pues entonces pero era solo admin como? no se puso un rol de super admin dame rol de poder sobre galleta no 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 tu no eras mas galleta? si si el tio que miedo la mujer jajajaja jajajaja te ponemos gamer gamer yo quiero el de gulag para ir a gulag con mi amigo pero no si te lo podemos no no es que si te lo podemos no vas a poder hacer nada por eso claro si no tenemos promosado mas de los roles es que si mira te lo pongo yo mira roles donde esta gula? hola ah mira pero si yo lo veo si ve ahi e intenta volver ah bueno pero creo que puede volver por el tema de que tiene tiene si si puede porque tiene gamer pero si yo le quito si me quitas gamer no puedo mira mira ahora que ves no vi nada fiti fiti he matado fiti esta en el gulag no 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 te lo he puesto justo que increible estoy triste estoy triste si la la me vais a quitar el de dash me vais a quitar el de dash no se me vais a quitar pa dentro 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 el rol de zamir no se toca le ha costado solo mil euros solo yo yo has hecho un backup no 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 has hecho un backup no no me quitas el de dash quitos y me darás el gran tuve no sigue con lag pero vosotros que pensais realmente ay wow si es verdad vale toma esto se considera que era muerto entonces me voy para allá es verdad se considera que era muerto vale ahora deberia ir un poco mejor no ahora deberia haber un poco no a ver chicos pero es bonita de momento asi el backup es el mapa que yo cargue que lo tengo guardado para que tal sabes bueno chicos que viene por mi entonces que queréis que solo meta el de las bestias y y el de la el el magma es que no se que puede estar dando tal osea que salta que salta porque no quiero quiero ver ven aqui vamos de aventuras lo bueno es que carga mas que antes normal normal se cae de vuelo por lo menos lo que me da vuelo a ver ven aqui poquito a poquito se ha caido se ha caido que asusto spotify no te pauses ve andando ah no se hace palabras ah no se hace palabras ah ah no se hace palabras eh termino de configurar los canales de bots o quieres proponer algo o añadir algo o los demás que desean bueno tu que termines con un permiso que sos tan desgraciado haces esto tienes que terminar los permisos si ven ven aqui polar osea polar el koala como voy con la pepi en un pens pero va mejor que antes no? boli que tu no te has metido nunca que no te cargas que me cargas que no te cargas la mente vale he perdido una montaña la que iba a hacer mi casa vamos 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 hay que ver los nuevos bichos a ver como son que pone que es esto que es esto que es esto donde esta mi montaña que es eso que viene que no te pegue eso hay la left hay la leche tampoco esta , matale apostas que si no esta tanto vete vete pegale pegale estoy 2 te tienes 1 de agua espérate el creer que tiene un escudo le estoy reventando le estoy reventando el alce este gordo ¡Es un alce gordo! ¿Es un alce? ¡Oh! ¡Oh! ¡Taisu, no! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Me lo muere! ¡Qué torta me acaba de pegar! ¿Taisu? Tu viejos huesos Lo de matar con vacas aquí es epic ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Va bien, va bien, va bien ¿Qué es esto? ¡Oigo! ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Me cago! Me ha despertado un creeper Me ha despertado Me ha despertado Me ha despertado ¡Reviéntale! ¡Oh! No sé hacerlo Si no me la haría ¿Tú sabes hacerlo? No ¿Me la ves? O sea Me ha despertado Espera Me ves el servidor de Hamachi No sé qué es lo que es ¿Y no le da flechas? ¿O que nada? ¿Taxu? Txf ¡Joder, no mueres tú! ¡Que pringadilla! Txf Tiene stress Hostia, tiene, hostia, más rebelde Vivo presentación eternos Y el alce no es matao ¿Y cómo voy a matar el alce? Toma, el chulidón infinito ¡Mira, mira! ¡Enfrién, tú! Vete, hacemos el truco de... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es una buena idea! ¡Qué truco de! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Es listo! Y está en la vuelta. No, 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 no. Estoy bien, por lo mismo. Esto es más general, pero se ha de comer. ¿En qué? Eres un beso. Pégale. ¡Oh! ¡Que no es tu puerta! Tuve un combo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aun corazón huye! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Que no come! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no dirían? ¿Que me podía morir de una caída? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es guapo! ¿Y lo que dice? ¡Me cago mi tía Walferis! Tengo un problema con... con... con el... con el arco, ¿eh? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no puedo decir. En... te... ¡Ahí voy! Daxu. ¿Qué? Tengo tripas de intestino, mira. ¿Qué es? Tengo tripas. Entraís. ¡¿Qué viene?! ¿Qué te llamó? ¿Tú qué le? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! Es que tiene hitbox... ¡Muy grande! ¡Ahí va! Eh... Taxu, tengo un problema. ¡Costa! Se va a revertir bien. ¡Muy, uy, uy! ¡Ah! ¡Y si, Tims! ¿Pero por qué se acercó a él? Vaya Pues para matarlo ¿Para qué va a ser si no? Ah, para donde se muerde Pero es que parecía que era pringado Que no se pongo me podía dar Si, pero el primo ha sido ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a la óspera de explotar y desaparecer las mismas cosas? ¡Oh, y va! ¡Oh, y va! ¡No! Estáis, voy a morir, ¿eh? No ¡Es un alce, tío! Oigo ¿Era Funi? No me lo puedo creer Ah, no, está aquí Qué bonito alce No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Puedes hacer un cofre con una roto ahí? Te está poniendo nervioso, ¿eh? No, creo que esto lo tengo allá Dile que estás en directo, luego lo comprenderá Que tira la manzana dorada, tú ¿Se ve la aurora por aquí? Se ve la aurora por ahí ¿Taxo? ¿Eso soy yo? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Mi libro? No me lo puedo creer ¿Estás en serio? ¿Dónde está? No, 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 ¿qué pasa de ti? ¿Qué pasa de mí? Creo que tienes cara de bueno Si me está mirando mal Que no, que no Que cuando has estado atrás ¡Uy! 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 No sé que tenía No sé que tenía, ven aquí Mucho gracia Toma, esto estoy yo también ¿Quieres matarlo? La verdad es que no No, es que menuda torta te ha metido, ¿eh? Toma, toma, toma ¡Oh, la leche! No vuelvo a hacerlo ¡Ii! No vuelvo a falta nada de mi carácter ¡Taxu! Em... ¡Taxu! Sí Sí, no, ha salido Ha salido es peligroso ¡Taxu ha salido! ¡Es inteligente! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira lo que tonto es Que es inteligente Ey, Bautín Pues luego después del directo Tengo que ver Tengo que ver Que pasa, porque hay un poco ¡Ah! Hay un poco de lag ¿Solo un poco? Sí, hay solo un poco de lag ¡Tú, un strider! Mata al strider Tú, es que el feo este ya podría ayudar, ¿no? Uy, va ¡Obsipadre de diablo! Bueno, ahí tenéis el nuevo paso ¡Hirmano, no puede! Es que tú funí este, tú ¡Tú, qué mierda! ¡Qué torta me acabo de dar! No puede tirarle hachas O sea, hachas Fruchas Fruchas De trampo Eh, a ver, se le puede estirar, pero media hora ¡Uy, guapa! ¡Karim! ¡Aaah! ¡Van, vayan a la otra punta del río, tú! Hola Hola ¡Hola! ¡No somos panas! Hola, cariño Me está dando una paliza un alce ¡Ah, qué guay! Un alce gordo Toma, sí, toma ¿A dónde vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Bien? ¿Y tú? Me alabro mucho, amore ¿Bien? Igualmente Yo voy a jugar al LoL Le doy con mis bolas, le doy con mis barbas Con mis bolas, has dicho Yo voy a jugar al tóxico, así que me, si cuando quieras jugar o estés disponible me avisas ¿Qué tal? ¡Hasta luego! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en mi... en la villa esta No sé No sé Eh, tiene menos... Eh, ¿sabes que habrá un escrito en él, eh? Tiene menos de la mitad de la vida, eh? ¡Ostras, duro! Nuevo comida Esa es la tuya, sí Esa es la tuya, sí Qué bueno, es tener un escrito en el móvil Eh, bueno No, pero no me siré Voy a jugar No verás Sigue parante, sigue parante Sigue parante, sigue parante Sigue parante, sigue parante Pero... ¿Qué no lo esperas? Gazony, ¿por qué quitas mi trampa? ¡Gargo, cárgatelo! ¡Cárgate tú a eso! ¡Cárgate tú a eso! ¡Cárgate tú a eso! Ya le queda nada Me lo he cargado Me lo he cargado ¿Qué es esto? Entrañas, fur... Comida Un creeper Eh... Y no creeper modificando Bueno, espera, vamos a ver ¿Cómo? ¿Quién ha quitado el pistón? Un creeper... Un creeper modificado ¿Cómo? Un creeper modificado Un creeper touch Un creeper touch Pero del... 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 Monster Blue me dio esta... A ver... Un creeper... Un creeper... Un creeper... Un creeper... Un creeper... ¿Qué es esto? Tu me quita el pistón... Pejoso... Sangre de... Sangre de monstruo... Increíble... Buenas, Andrex... ¿Por qué siento que ha sido... Bien? ¿Quién? No, no, no... No... Ahora ha sido... Gadony... ¿Por qué se me gusta aquí? Fui... Fui yo... Fui yo... Fui yo... Pero si no estás aquí... Fui... Fui... Ah... Eso no lo sabes... Se fue al otro lado... Cuando murió... Mi casapito... ¿Qué te pasa? No puedo conseguir... Esto... No... No puedo cocinarlo... ¿Para qué sirve? ¡Me han roto el sistema! Fui yo... No, no, no... Fui yo... Me cago en diez... Pluma o malo... No... Polito... ¿Dónde estás? Oi... Oh, no... Creo que ese... Quien puede hacer... ¿Qué haces? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Te dije... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ajá! ¡Puede ser que haya sido eso! No, pero... ...se vuelve a entrar ya... Está más bien... Eh... No... Pero que no es que cuando he entrado y me lo confrontarás se estaba bien. A ver... Si lo pongo así y así, nada, ¿no? Y si hago así... ¿Qué pasa? ¡Anda! Esto te da cuero. Sí, la verdad es que... XT. Por cierto, hay... Hay nuevos minerales. Qué un placer, ¿tos lo has visto? Sí, la edad es que... Sí. Qué desgraciado. Ah, no. Te hace pisar aquí. ¿Cuánto le has hecho backup? Eh... Al principio del directo nada más. O sea, no he hecho un backup enorme, ¿sabes? ¿Esto puedo comerlo yo? Eh... La carne, sí. La carne esta de... Fien. Tiene pinta. Oh, pero es que no se te diría nunca. No pasa. ¡Gafany! Encuentra un troll. Encuentra un troll. ¿Que hay troll? ¿Hay guivernos? ¿Qué es esto? ¿Qué he metido yo? Fuera de mi casa va a morir alguien. El negro, prosperidad, minecraft... Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Ah, vale. A ver, está bien. Este es el de la mano. ¿Para ver qué? Para ver si... No, si no lo he puesto. Eso es un plugin. Claro. O sea, no voy a poner lo de la vida... Cuando... Puedo ponerlo en modo plugin. Para que no chupe tanto. Pero aún así, o sea... No... No sé que puede dar mucho lag. A lo mejor es por lo de los monstruos, ¿sabes? Está muy guapo porque añade un montón de cosas. Pero claro, es que... A lo mejor solo es para añadir eso. Y ya está. Ahí está. Ese datapack de los monstruos. Luego también está el datapack de... Ah... Del magma. Y el datapack de las tumbas. Eh, what? What? ¿Qué es esto? Soy yo. Esto es del... Esto es... Es de... El de Witcher. Hay un lesson. Hay un qué? Un lesson. ¿Pero qué está pasando? Te va a dar un abracito muy bonito. Que si abracito me ha dado. Que cabalache. En el este. Cuidado que pilla. Sí, sí. Ah, que va a pillar. Ese bicho. Ah, para allá. A por él. A por el turno. A por él. A por él. Es que ellos tienen full nederita. Ah, bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cobre? ¿Gitano? ¿No? ¡Bum! 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Te ha cerrado, te ha cerrado. Me caen. Me tiene menos que hay. Porque si, pero el cobre. Eh, para nada. Literalmente para nada. ¡Bum! 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 Un pararrayos y un catalejo y ese. El pararrayos sirve para algo, eh. Para parar rayos. Un pararrayos. ¿Cómo? Entra para acá. ¡Bum! ¿Cuánto le queda? Un pararrayos. Pero poquito a poquito. ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo va a hacer? ¡Tirando! Tirando. Eh, ¡há! Se ha petado porque se ha metido los dos a la vez ¿Los matamos? Si, si ¿Dónde estáis? Cuidado, viejitas Ah, es sin munia Es sin munia hasta que nos ganamos Mampi, venga, venga, venga No lo puedo ver, venga, tío Malte, hijo, tienes 5 minutos para meter Luego miro para hacerlo el servidor en Hamachi Que igual es mejor, ¿no? El Hamachi tira escudo con versión 6 de su post Yo creo que sí es mejor Para muchas personas supongo que sí A ver, van a ser poquitas de todas formas Bueno, no entera para comer todavía A ver, que falta un poco A ver, que falta un poco No me digas, tío ¿Qué ha dado? No me digas, tío ¿Qué ha dado? ¿Qué ha dado? ¿Qué es nuevo para nosotros, chicos? Vamos por todos aquí y demás Vamos luego que tras que van ¿Qué es eso? A ver Bueno, el lag es increíble Que ha dado bien de todos, mira, que todos estamos casi con la misma línea casi Ancient Bark ¿Estás enterado? ¿En qué zona estáis? Ah Enredadera Pues me da a mí que voy a hacer eso Voy a buscar lo de... El Hamachi y lo hago yo Creo que va a ser mejor, ¿no? ¿Cómo que Wither? ¿Cómo que Wither? Me... Me da algo Me da algo No es que haya lag ¿Dónde es? No puede ser que haya alguno que esté tirando... Ey, zombi, guapo Madre mía, vamos todos flying, eh Obviamente, bebesito Cada dos están rompiendo los cristales Dale, ¿cuántas cristales? Mauti a 10.000 Eh... Finti, que no sé dónde No estoy casi al lado Finti está al lado de Spawn Entonces se la culpa de 10.000 Ode, ode, Mauti Está a 10.000 Eh... LOL No sabéis que... No sabéis lo que estoy viendo ahora mismo A ver, cuéntalo Finti, ¿qué pasa? 8, 9, 10, 11, 12, 7, 0, 14... Está faltando dragones, ¿no? 29, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28... 29 entidades nuevas Dos dragones que os van a salir porque sí Aquí en magma Uy, los dragones Eh... Voy a quitarlo del magma, eh Ah... Quítalo del magma Uno, dos, tres, cuatro... Hay cinco kits de armadura nuevas Espadas Arcos Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Ves... Te escucha aquí los sensores Si, por favor quitarme... Tío, ¿es donde están? Tú ves que no me acuerdo Tío, ¿es donde están? Pero no... Es que a suerte, por favor Joder, ¿alguien te tapas de caco? Como que está pasando Porque todo se está hecha Eh... Samir, tienes un spot... Un spot de guardia de aquí Ah, bueno... No... Puede buscar uno El cargo en esta, guay Armadura de cargo Espera, chicos, que estoy mirando una cosita yo No sé dónde conoces Estoy llenado un poco de un spot en el de guardia No sé... Un nuevo pito Un nuevo pito Un nuevo pito Es una pregunta ¿Por qué el nuevo pito se establece? Es una... Para hacer lag Parece que me gusta el hombre Uy, si alguien tiene que hacer lag Yo soy el dios del lag, eh, si quiero Teniendo... Hay cuervos, chicos Ya, ya, se echaste... Pero hay un montón de cosas... Increíble chicos, vais a flipar. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado Juanita? A ver... Tuve los errores no, Samira, ahí abajo. Si. Ah, yo no. ¿Quién abre aquí y por qué? Me la juego bastante. ¿Qué me rompe? ¿Pero por qué me rompe? ¿Me podéis dar un libro? Ya, Tony, ¿por qué rompes? Me podéis... Me podéis dar un libro... Oye, ya... Ya va... Ya va lo... ¿Cuánto tengo el libro? Pega, pégame. O sea, pégame, dámelo. ¿Dónde estás? Ya lo pago, ya lo pago. Zombie, voy, 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 estoy detrás. Es que son movidos. O sea, a ver... Dame, dame el libro. No, 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 no. Aquí estoy, ten. A ver, a ver... Vale, ya está, gracias. La puerta. No me lo puedo creer, casi me muero. Casi me muero. Chicos, quitarte y anda. Quitarte mi casa, fuera de mi casa, fuera de mi casa. Fuera. ¿Quiere más de mi casa? Fuera, Tony. Mi... Qué pongo dicho... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién ha pecado? ¿Quién es este? Hay unicornios... Hay unicornios Hay Linus... Soy yo. Vampiros, ghoul, goblins... Si, es un siren. ¿Quién nunca va a guardar? ¡F***me! Esto es... Qué guapo. Qué guapo, ¿no? Es un titón. Es un tritón. Vale eso. ¿Qué hicieron? Yo sé si esto es como... El zombi es muy equiste. Muy malo. Sí, la verdad que... Yo sí, la verdad. Con ocho pepitas y cada uno. ¿Lo que es esto? Hierro en bruto. No, ahora es hierro en bruto. Es lo mismo. Ah, ¿es va a hacer el módulo? No, 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 no. Creo que aquí ya se va a ver a los libros. Eh... ¿Me dais...? ¿Me dais otro libro? No. No tengo otro libro. ¿Por qué quiere tanto? Quiero libros. ¿Qué has hecho? ¿Cómo subo aquí? Es que de verdad es... medio guapo. Es que de verdad es un tío. Quiero libras secas, gente. Yo tengo libros fronta. ¿Tienes uno? No, tengo cinco. Dame uno. Dame uno. Mira, Gado. No tengo dinero. Oh. Hola. 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 Yo creo que me sané ¿Qué es esto, gente? ¿Pero ese de I4 no la va a ir? Ya soy muy triste ¿Cómo? Uno de vuelo y tres de... ¿De barrio? ¿Tienes para... Sí, tengo todo No, no tengo de vuelo ¿Pero? ¿Cómo no? Tiene un cuero, ¿cuál parte lo que? Ah, un grado, ¿qué? ¿Quieres ir a espaldar a un guardia y subirlo aquí? ¿Cómo está? No, vale, me haces un cuero Me haces un cuero ¿Cómo se hace un cuero? Hay gemas también ¿Quién? También, ¿por qué lo destruye? ¿Qué saco? Me haces... Me haces todo Espera Ya te doy la mierda, ¿por qué? No, me da igual, ya Es un cagado, ¿por qué? Me voy No, no, me haces un cuero ¿Cómo? Dime Dame la esta ¿Alguien tiene miel? Sí Sí, pero está a mis labios Tienes que cogerlo Ah, yo te lo cojo encantado ¿Cómo? Quita este de mamá Espera Quítelo el mamá ¿No? Porque esto lo tiene, esto tiene todo ¿Qué? Claro ¿Qué? Gado, ¿me das un tronco de esos, por favor? ¿Tienes un tronco de esos? ¿Tienes un tronco de esos? ¿Tienes un tronco de esos? ¿Mataste a un tronco de esos? ¿Yup? La ip está en la descripción, chicos Creo que es Gado, dame Dame uno de esos, por favor Uno de los tronquitos No, de los tronquitos del nuevo Del nuevo bicho Ahora, si yo cojo esto Me voy aquí Y hago ¡Oi, bo! ¡Mira, mira, mira lo que tengo! ¡Ojo! Bueno, a ver Igual ¿Sabes lo que te digo? Igual Living bone, no gravity Bueno, vamos a ver Porque creo Hay un montón de cosas con esto, ¿eh? Me gusta más Vale 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 Si yo, por ejemplo, hago Soy un, soy un esquimán Es un poco caca esto, ¿no? A ver Ven pollito, mira lo que tengo Quiero ver ¿Qué es el pollo? ¿Quieres comer el pollo? ¿Qué es lo que creen? Quiero comer, ¿sabes? Tiki, ¿qué tal no estamos? ¡Pollo! Yo tengo sandías Pero sandías Pero sandías Pero sandías ¡Pollo! Se puede unir Todo el mundo, todo el mundo se puede unir Pero creo que va un poquito laja ahora Tengo que mirar después del directo Te voy a hacer KFC Te voy a hacer KFC Te voy a hacer KFC a ti Y a todos los dos problemas Anda, mira a Taxu ¿Qué? Mira No lo puedo hacer Voy Voy a tu casa Desactívalo, porfa Mira ¿Qué es yo? ¿Qué es? 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 ¿En un resum esquimar? ¿Me he puesto una de estas de esquimar? ¿Me estoy haciendo una armadura de piel? ¡Qué chulo! ¿Cómo falta? ¿Funta? Dime ¿Has puesto que... Los del... ...pilatas me puedan entrar? Sí ¿Seguro? Yo creo que los está echando por eso, ¿no? No, 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 no Los está echando porque se descarga... Se tienen que descargar en la wea de esta ¡Le hago un tus muertos, Otaku, Chris! Cinco veces ¡Gracias! ¡Jajaja! 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 ¡Increíble! Y como tú vuelves a salir, me han cagado otra vez Cagarse está feo ¿Sabes lo que me está costando llevar un pollo? ¡Un pollo solo! ¡Un pollo solo! ¡Y tengo que llevar dos! ¡Polio! ¡Jajaja! ¡Solo dos! ¡Solo dos! ¡Y ya que hagan sus cosas! Se puede hacer chorizo, gente ¿Oi? ¿Como? ¿CHorizo? Sí, mira, necesitáis, yo lo tengo por aquí, necesitáis Las entrañas y la carne, y con las entrañas y la carne Tú lo haces así, haces así Vamos, pollo Bueno, espera, igual aquí no es, igual aquí Vamos, pollo Barra, van, gado ¿Cómo? O al revés A ver Hago esto Silver ingot Lingote de plata De qué país son Somos de España, Argentina, Chile, no sé Hay ruedos Patata envenenada Tío, tío, tío Te voy a matar Con carne pocha ¿Cómo me pongo el pack? Poniéndotelo Se hace chorizo con carne pocha No, el chorizo se hace con entrañas y filetes Pero... Pero no sé dónde ¿Qué le pasa, vale? Es lo de spam Te gusta KFC Ahora qué, estás en un agujero, ¿eh? Procreá, pu... ¿Eh? ¡Increíble! ¿Cómo? ¿como? nada tortoritas tengo sangre de monstruo y con la sangre de monstruo tu puedes hacer cosas osea con la sangre mira sausache que es? ah pero esto es haciendo sausache jajaja 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 tengo una jeringuilla chavales iris voy a tener una jeringuilla se hace asi la manzana es una movida esto eh eso tener pollitos osea yo no aporto una cabeza esto si y ahora por madera cual es el otro? esto o al revés si por favor quitarla el de abajo si ah pero no es de hierro es de lingotes de silver es lingotes de silver esto de silver de silver de silver y hay un puro que es esto? no se si es un puro o un lanzadardo de estos 1.19.0 aqui hay cosas muy extrañas a mi hijo hola dams me gusta ver esto tiki esta en la descripción de transformas 1.19 porque le dan al carbon 5 5 y porque no hay stacks oh ah no me lo quito 5 pero no sirve hay trampa no es netherite es otra cosa es otra cosa es otra cosa de todas formas si haces esto te dan eso un caballo si ves es silver ingot que movida que movida que movida porque esto no es es no se que es gato que quieres me estas molestando mucho al final te baneo eres muy pesado hijo muchas gracias harry esta mesa de crafteo necesitas una mesa de crafteo y una carne la carne podrida si la carne podrida de zombie y una mesa de crafteo en el medio y la carne a la derecha te hace la tabla de witching del brujo imagino que es me imagino que es un pack de brujos sabes mira el bestiario chicos llámame hechicero porque mira el bestiario tenemos una quimera una bruxa un cocatrice un crow un goblin mira esta mole un goul legion fiend un weaver un dragon un unicornio un troll un hombre lobo y hay dropeos especificos dropeos vampiros saliva liquido del infierno que esto es estrategia silver es osea plata hola 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 como 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 osea los monstruos te los tienes que cargar con una espada de plata que le vas a hacer mucho mas pumpa acogerse a un futuro hechicero en vuestra vida bueno pero en mi casa en tu casa yo ocupo 2x2 como que zamir ya te me estas cogiendo a la gente si es que encima esta el punto va por saco no esta al lado eh pero que dices si se ve a comprar ah no pero esta bien me iba a comprar y lo otro que era lo otro si mal no me equivoco no me acuerdo que me estas cogiendo y que es eso si mal no me equivoco no me acuerdo creo que es hilo voy a coger esto el abrir y cerrar los cofres funcionan si podéis llamarme mágico ficticio increible gazoni este hombre que ahorita ha borrido lagrima de gas farol living el arco de la vida no gravity no tiene osea que no tiene gravedad que yo creo que lo que apunto va ahi osea no tiene gravedad chicos que es esto nada azul eso es un ayai que eso es de lo nuevo eso es un ayai si señor te mueras te mueras samir me puedes hacer un pico de osea un pico un una espada de netherite gracias gracias a mi se acabo de ir se acabo de ir se acabo de ir se acabo de ir voy a pisarlo voy a pisarlo quiero hacer una cosa con el nether veo las cosas y luego ya cierro directo y veo por privado si puedo hacer algo por el server para el tema del lag porque eso tiene que ver bueno pero esto que es un boso no? como se llama? no me pone es como una azul creo que el nether no funciona bueno 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 eh chicos es el mundo que? gado aquí se ven mejor las cosas bueno que es eso? pero fonta dime que ocurre? que ocurre? ese soy yo tu te das cuenta de que te voy pidiendo hace rato que me pasas el pack de texturas pero que yo no te tengo que pasas el pack de texturas te viene en el servidor tu eres consciente que si te das a escape opciones paquete de recursos a la derecha te pone eh lo de los recursos del servidor y si no te lo pone te tiene que poner por ahí una opción que no se donde es exactamente que es que es si pero que lo tiene que poner el osea yo lo tengo yo lo tengo lo tiene que poner el osea no se si es escape ehhh no se no es en el servidor ah pues en servidores tu le das a servidores hay opciones y descargar automáticamente la la esta tengo entrañas entrañas joder vale pues efectivamente voy a terminar voy a llegar a mi casa termino directo y luego miro en las el tema el el si es que va mal y claro intentar arreglarlo ahora en directo es un poco efe así que voy a quitar lo del magma porque teniendo lo otro yo creo que teniendo lo otro da igual no el si en versión plugin claro porque así no no va a tirar tanto y hay un montón de bosses nuevos el tema esta en que también hay esta la la crimson armor que es la armadura de sangre que es con 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 nederita y un frasco de algo osea que me imagino que es mejor que la nederita y el frasco no tengo ni idea de como se consigue y luego esta una cosa que no lo pone fuck mira el chat mira el chat muevele la manita o dile que coma el que que es lo que mas disfruta de jugar en tu server eehh que la gente muere eehh 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 mira y aqui tenemos elven armor es que la nueva armadura no la puedes hacer tu porque se hace con un frasco de algo negro y con el este negrita y el frasco el frasco negro no te lo pone creo que te lo dropea un vampiro o algo osea hay que ir de casa y y hay uno que se llama elven armor que dice que es muy difícil de encontrar las piezas de la armadura y que solo se encuentra en las ruinas y que solo se encuentra en las ruinas y que solo se encuentra en las ruinas increíble Sí, no toquen nada porque seguramente haga un backup Porque de hecho es que voy a tener que hacer un backup ¿De cuándo? De cuando me vaya O sea, ahora mismo voy a cortar el directo Hago un backup ahora Que es descargarme el mapa Y... Y ya está, realmente Lo que me gustaría es que quitas ahí El este Dime, Gado, cinco mil veces, dime ¿Qué quieres? Pero si le he dicho ¿Qué vas a hacer? Pero si te lo estoy diciendo Ahora mismo voy a cerrar esto Me voy a desconectar De hecho, mira, me voy a ir desconectando Me voy a desconectar, voy a acabar directo Y voy a guardar el mapa Y una vez guardado el mapa Voy a quitarlo de la esta Y voy a intentar solucionar el tema del lag ¿De acuerdo? ¿Cómo manda chorizos? Dos chorizos Bueno, chorizos lo tienes que hacer Y para la esta le tienes que dar Te lo estoy mostrando en pantalla Le tienes que dar al servidor Creo que le dabas a editar Y pone paquete de recursos Y aquí lo activas Una vez que lo activas Vas a ver los nuevos mobs Y etc, etc, etc Tenemos el plugin de revivir Si mueres te tienen que revivir Pero claro No se va... O sea Es un libro No es el totem como tal Tengo... Tengo que ver Cómo meter Tengo que ver Cómo meter el... 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 El pack de texturas Con el otro pack de texturas ¿Sabes? Tengo que meter los dos packs de texturas en uno Pero no sé cómo hacerlo Así que tengo que verlo Y... Y ya está O sea Tengo que ver Por qué el server va así de petado Y si no lo consigo solucionar Abrir el... El... El este El... El jamache Así que nada Espero que os haya gustado Y ahora me voy a poner en ello Porque sé que es tedioso Mirad lo que viene siendo Nada Así que lo voy a hacer ahora Y mañana pues si queréis Le damos más al mine Cuando ya está todo más Mejor Y ya pasa mañana Le damos al... ¡Hasta luego gente! Seguidle Y suscribiros Que es gratis Nah mentira Os cobro 5 euros por suscribirte Es broma ¡Vos!